Junts ha vuelto a advertir al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que no dé sus votos por hechos, pero ahora con un paso más allá. La presidenta de la formación independentista, Laura Borrás, ha asegurado hoy que su partido no descarta apoyar una moción de censura del Partido Popular contra el jefe del Ejecutivo. No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso y creo que el gobierno ha empezado a comprenderlo. Ha manifestado la dirigente de Junts en una entrevista en el programa La Mirada Crítica de Telecinco. No vamos a adquirir nuevos compromisos si no tenemos garantías de cumplimiento de los previos, ha señalado Borrás al ser preguntada sobre las negociaciones para aprobar la senda de estabilidad elaborada por el gobierno, el paso previo para la elaboración de los presupuestos generales del Estado que Junts ya tumbó en julio y cuya nueva votación tuvo que ser aplazada hace tres semanas, después de que los neoconvergentes comunicasen que no se moverían de su no inicial. Hemos sido claros desde el principio y parece que ahora Sánchez y su gobierno van comprendiendo cuáles son las reglas del juego. Sus derrotas parlamentarias van a ir al hilo de sus incumplimientos. Ha avisado en declaraciones desde la montaña de Montjuic, donde ha participado en el acto de homenaje y la ofrenda a florar por el 84 aniversario del fusilamiento del expresidente de la Generalidad, Luis Compines. En el Partido Socialista, a su vez, han tratado de minimizar el alcance de la amenaza de quien ha resultado ser su socio parlamentario menos fiable. Nos lo llevan diciendo desde el primer día que el gobierno no dé por supuesto que tiene sus votos. Ha intentado despejar el portavoz del partido en el Congreso, Pachi López, dando a entender que nada ha cambiado después del informe de la UCO sobre la trama de comisiones millonarias por la venta de mascarillas durante la pandemia, que ha dejado al exministro José Luis Ábalos al borde de la imputación. Además, desde el equipo de Sánchez desafían a Alberto Núñez fijó a que dé un paso al frente si tan seguro está de que puede llegar a la Moncloa a través de la Cámara Baja, utilizando este escándalo como palanca. La moción de censura la tiene que presentar el Partido Popular y lo que ha demostrado es una cobardía absoluta, porque en lugar de hacer eso, se va a los tribunales con un papelito. Punto. Ha sentenciado Pachi López. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.